Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo. Si eres nuevo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Cae Abatido Hombre habría asesinado pareja de esos en la fuera de una discoteca. Arroba Vipatomayor arroba noticias del Eastern. Santo Domingo Este La Policía Nacional informó sobre el fallecimiento de una persona y otra resultó herida en medio de un supuesto enfrentamiento a tiros ocurrido la noche del viernes en el municipio de Boca Chica. Ambos fueron llevados luego de ser heridos al Hospital Darío Contreras, donde uno falleció y el otro se encuentra hospitalizado. Las autoridades informaron que el fallecido es Víctor Manuel Montilla Jerez, el grande, de 32 años de edad. El grande estaba siendo activamente buscado por dar muerte a una pareja de esposos. Luego de que la pareja sostuviera una discusión, no se informó con quién. En el interior de un centro de diversión, en el sector Los Guaricanos, de Santo Domingo Norte. Las víctimas de ese caso eran los esposos Alberto Florentino, de 30 años, y Dania Alexandra Guzmán, de 25, quien había llegado de vacaciones de los Estados Unidos. En tanto que la persona herida solo fue identificada como Adonis Dolores, de 26 años de edad. La parte policial agrega que ambos hombres viajaban en un carro Toyota Corolla, color negro, y que al momento de ver la presencia de agentes del D-Crim se desmontaron disparando, por lo que tuvieron que ser enfrentados. Santiago, miembros de la Dirección Regional Cibao Central de la Policía Nacional, pusieron bajo arresto al antisocial Adelín Martínez Pérez, quien era activamente perseguido por tener vínculos relacionados al asesinato del delincuente Dioris Vásquez. Al momento de su captura se le ocupó el arma de fuego del hoy oxiso. Luego de haberla sustraído posteriormente al crimen, el reporte preliminar explica que Dioris Vásquez, hoy oxiso, tenía horas que había salido de la cárcel pública de la fortaleza Palo Incado de la ciudad de Cotuí, tras haber cumplido una condena de cinco años de prisión por el homicidio de un pariente del victimario en el 2017, por lo que se presume que móvil del hecho se debió a represalias y ajuste de cuentas. En cuanto al detenido, al ser depurado en nuestros archivos figura con registros por robo, el mismo junto al arma ocupada están en poder del Ministerio Público para los fines de ley correspondiente. La policía trabaja en la búsqueda de los demás implicados en la muerte de Dioris, para apresarlo y someterlo a la justicia. La policía trabaja en la búsqueda de los demás implicados en la búsqueda de los demás implicados en la Búsqueda de los demás implicados en la cifra. Gracias por ver el video.